Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Tras el rechazo unánime del Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de la Paz al recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Yanine Áñez dentro del proceso por el caso denominado Golpe de Estado 2, la acción llegará en el transcurso de esta semana al Tribunal Constitucional para ser admitido o rechazado, por lo que el juicio continuará paralizado hasta que se dé el pronunciamiento del TCP, como indica el abogado Luis Guillén en las siguientes declaraciones. Entendemos que la misma estaría llegando esta semana a la ciudad de Sucre y obviamente tiene que ingresar al Tribunal Constitucional, a partir de eso la comisión de admisión tiene que ver si el rechazo por parte del Tribunal ha sido adecuado, se encuentra fundamentado, se encuentra bajo los lineamientos constitucionales o caso contrario no se encuentra bajo esos lineamientos y ingresar directamente al Tribunal Constitucional. El TCP tiene sus tiempos propios, el Tribunal Constitucional tiene sus tiempos propios, todo depende de la carga procesal que tengan y eso es lo que se debe de tomar en cuenta, entonces puede llegar a tardar un prolongado tiempo como un tiempo muy corto, todo depende de la carga que tenga el propio TCP, sin embargo pues estimamos de que si no existe una injerencia, si no existe una presión política, esto debe ser tratado como fuera tratado a cualquier ciudadano, es decir, hacer su turno hasta que se pronuncie el TCP. Entonces obviamente sí, hay un retraso de este proceso por esta situación también. Una vez que se realice el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el juicio por el caso denominado Golpe de Estado II podría reanudarse en aproximadamente dos semanas, como indica el abogado del general Pastor Mendieta, acusado en el proceso, Javier Peñalosa, como escuchamos en sus declaraciones. Conforme a los antecedentes del proceso, la defensa ha presentado un recurso de complementación y enmienda a dichos de solución y obviamente estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal que con seguridad va a negar dichos de curso y obviamente por procedimiento corresponde mandar antecedentes ante el Tribunal Constitucional en Sucre para su consideración. Calculamos de que en unas dos o tres semanas este recurso ya es de torne de Sucre y obviamente ya el Tribunal va a retomar las audiencias de juicio, ya prácticamente para culminar porque recorremos de que nos hemos, ha habido ya un receso ya que nos encontramos en la etapa de alegatos y obviamente corresponde por procedimiento la emisión inmediata de una sentencia. En las afueras de la Casa Grande del Pueblo, en la Ciudad de La Paz, familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata instalan una vigilia indefinida a la espera de que el presidente del estado, Luis Arce, atienda su reclamo ya que hasta el momento no han recibido los beneficios anunciados por el gobierno y también para que se puedan agilizar los procesos penales contra Yanine Áñez y demás acusados por los hechos de 2019. Esta es la palabra de uno de los familiares de los afectados que participa en la protesta. Como verán hemos amanecido aquí, haciéndonos pasar con frío, no nos han atendido. Como siempre el gobierno se olvida de las víctimas, hemos amanecido así igual toda la noche casi congelados y en la mañana si no nos entrábamos a la fuerza aquí tampoco nos atendían. Hace una media hora fueron nuestras cabezas a tener una reunión en el Ministerio de Justicia para llegar a algún acuerdo. Nos hemos sacado sangre para hacer nuestros carteles. Esta mañana lo hemos vuelto a hacer para seguir colocando carteles con nuestra sangre. Lo vamos a seguir haciendo a otro a mediodía hasta que tengamos respuesta del hermano presidente, hasta que nos pueda oír. Nosotros pensamos que los ministros no nos dan toda la información correcta a nuestro hermano presidente y queremos que sepa de nosotros como víctimas de qué manera están actuando los ministros, sus ministros del hermano presidente, cómo le están haciendo quedar mal. Eso no debería pasar si su instrucción bien clara ha sido del presidente prioridad a las víctimas, pero los ministros no hacen eso. Al contrario nos dividen, quieren dividirnos. Entonces ahora estamos pidiendo audiencia directa. Yo pienso que con esas noticias van a llegar nuestras cabezas y nos van a exponer aquí en qué han quedado. No nos vamos a retirar hasta que seamos decididos por el hermano presidente. No queda más de otra porque ya hemos sido burlados por los ministros, ya no tenemos confianza. En cuanto a las actividades del presidente del estado, Luis Arce, causó controversia la siguiente frase que mencionó en una entrega de obras en Cotoca, Santa Cruz. Santa Cruz hoy se viste de azul con estas obras. Hoy Santa Cruz no van a poder pintarlos de verde, hermanos, porque las obras vienen de color azul aquí para el departamento de Santa Cruz. Ante las declaraciones de Arce que afirmaba que en Santa Cruz las obras llevarán el color azul, el gobernador de la región, Luis Fernando Camacho, llamó desubicado al primer mandatario del país y además consideró que sus expresiones son muestra de la pobreza moral con la que ejerce el cargo. Este es el mensaje que publicó Camacho en redes sociales. Luis Arce es un desubicado, él fue elegido para gobernar, no para usar el dinero del estado y las obras para hacer politiquería. Las obras no deben tener colores de los partidos ni azules ni verdes. Sus expresiones son muestra de la pobreza de moral con la que ejerce el cargo. Un funcionario público no puede usar las obras que se pagan con el dinero del pueblo para hacer política partidaria. Además, el presidente Arce está absolutamente equivocado si piensa que con obras pintadas de azul los cruceños vamos a dejar pasar por alto el autoritarismo y las continuas agresiones que su gobierno hace a los productores y a los trabajadores cruceños, a las libertades ciudadanas y a la democracia, concluía Camacho. Ante la publicación del gobernador de Santa Cruz, el vocero presidencial Jorge Richter indica que Camacho tiene una gestión invisible, pobre, carente de obras y por eso le molesta que el gobierno haga su trabajo en Santa Cruz y además condena que se le falte el respeto a la primera autoridad como escuchamos a continuación. El gobernador de Santa Cruz tiene una gestión invisible en el departamento, tan pobre, tan carente de obras que le molestan las obras que hace el presidente. Lo del gobernador ha dejado de ser serio hace mucho tiempo atrás ya y el gobernador lo único que puede acreditar es un vocabulario de irrespeto hacia los poderes constituidos, hacia la legitimidad del presidente cuando él tiene un déficit de gestión y de capacidades morales que también lo ha señalado en su referencia, de capacidades morales que no le puede acreditar al pueblo boliviano. Quienes lo conocen bien en Santa Cruz saben perfectamente a qué me estoy refiriendo, en esa ausencia de debida moral que tiene el señor Camacho. Entonces hay que tapar la falta de gestión y la molestia que tiene por las obras que hace el presidente ante la ausencia de obras que tiene él en su departamento. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por su parte indica que el desubicado es Luis Fernando Camacho, además de agregar que el presidente Luis Arce continuará pintando las obras de azul en Santa Cruz, como escuchamos en sus declaraciones. Las declaraciones desubicadas del señor Camacho queremos ser enfáticos. El personal de la gobernación de Santa Cruz están desubicados, no conocen el departamento de Santa Cruz y por lo tanto acuden al Google Earth, es decir, al internet para conocer el territorio, el departamento de Santa Cruz, al señor gobernador de Santa Cruz que está mal ubicado, mal asesorado, nuestro gobierno, el gobierno de Lucho y David, va a pintar todos los departamentos de obras para el beneficio del pueblo boliviano, porque el ciudadano boliviano está esperando infraestructura, no le interesa evidentemente cuál sería el color y nosotros tenemos un color lindo, un color de la paz, es el color azul. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada, serás tu un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.